Televisa presenta Para reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Y me provoca mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado Que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte en noche Convertido en sueño No es tan fácil Desprenderé de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte atada Algún motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma Y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire En este momento Deben de estar matando a Karina Rosenberg De que tú estás aquí ¿No vas a saber cómo Maura mató a Karina Rosenberg? ¿De qué estás hablando? Maura se llevó a Karina Me dijo que iba a matarla No te mueras mi amor No te mueras mi amor La señora Luisa está muerta ¿Qué voy a hacer sin ti? Luisa Maldito traidor no te acerques ¿Qué pasa Maura? No que te morías de ganas Por tenerme cerca Eres un cobarde como tu hermano Ahora te odio tanto como él No tiene caso que sigas oyendo Maura Tarde o temprano te íbamos a atrapar Pues prefiero que sea tarde ¿Qué hacemos? Vamos tras ella No, déjala Pero ella escogió irse por ahí Esos cobardes no se atreven a seguirme No pueden contra mí ¡Ay! No ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¿A dónde va, Nicolás? David, no podemos dejarla así. Eso y más se merece por todo el daño que nos hizo. Yo lo sé, lo sé, pero es mejor que la justicia se haga cargo. Doctor Guillén, ¿hay algo que pueda hacer por ella? Ya le hemos aplicado todo lo que podemos, pero en estos casos, el veneno de las abejas produce dolores intensos en todo el cuerpo. Pensé que a Maura ya no le cabía más veneno en el cuerpo. Solo un milagro la salvaría. Maura no merece ningún milagro. Lo que merece es... La vida ya le cobró lo que debía. Pues con la pena. Me habían merecido que lo tiene. A ver, ¿se me quiere decir algo? Acércate. Yo no quiero ni oírla. No te esfuerces, Maura. Quiero... 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 Quiero beber a Leonardito... A mi hijo. No, mamá... Ah... Oh... Ah... 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 ¡Ah! Ah ha! Ah. Ah! 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 Hijo, ven. Maldito encendro. Por tu culpa estoy aquí. Solo quería verte por decirte cuánto te odio. A mí no me importa eso. Mamita, ¿me dejas darte un abrazo? Mamita, ¿qué te pasa, mamita, por favor? No me te vayas, quíreme, por favor. Dile eso, amigo. Quíreme, quíreme, no te vayas. ¿Qué te pasa, papá? Mamita, no te vayas, por favor. Mamita, 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 mamita. No te vayas, mamita. No te vayas, mamita. No te vayas. Doctor. Doctor. Hijo. Ven, ven. Ven. No te vayas. Amén. Amén. No lo puedo creer, ya estoy en mi isla. Pues créelo, mi amor. Estamos en tus raíces, en este lugar maravilloso y con toda la gente que nos quiere. Oigan, pero yo los quiero acompañar a bucear para ver lo que van a hacer. Ay, sí, yo me quedo de niñera de todos, ¿no? Como dice el más grande, ¿los puedo cuidar? ¿Nos vas a cuidar tú con ese tamaño, chaparro? Ya, 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 ya. Tranquilos, ya, ya, ya. Están prohibidos los golpes, los malos tratos y los conflictos, ¿entendieron? Así es. Ay, Palomita, este es tu lugar donde pasaste muchos años de tu vida trabajando, sudando, en donde derramaste lágrimas. Aquí conociste el amor y aquí yo me creé. Qué orgullosa me siento de ti, viejitos de gato, porque lograste recuperar la cantina de tu mamá. No pude haber pedido mejor, Yerle. Ahora sí me puedo ir tranquilo porque mi hija está bien cuidada. Ay, Lisandro, yo no sé si pueda manejar aquí como lo hizo tu mamita, que en paz descanse. Pero, mamá, para eso somos una familia. Ya es hora de que nos superemos. Bueno, hija, y cantando, ¿no crees que te afecte desvinarte todas las noches para tu embarazo? Ese bebé va a nacer porque es deseado por sus padres y porque es deseado por sus abuelos. ¿Qué no? Por sus abuelos. Mamá, ahora sé quién te quitó la vida de esa manera tan cobarde. Es un alivio saber que no te la quitaste tú misma. Gracias, mamá. Gracias por haberme dejado una familia tan unida y unos hermanos tan a todas. ¡Una, dos, tres! ¡A la guapata! ¡Vamos, David! ¡Vamos, Eliseo! ¡Vamos, si puedes! ¡Va! ¡Vete, hijo, vete! ¡Eh, Hernán, vea! ¡Eh! ¿Quién ganó? ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, Leonardo! ¡Llegó, llegó! ¡Eh! ¡Venga, Leonardo! Muy bien, ¿no? Bueno, bueno, qué chiste. Además, son dos contra uno. Mejor que nuestros papás echen unos carreritos. ¡Sí! ¡Ya, ya! Pero no lo cuento. ¡Vale, hermano! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué les vamos a dar el premio? ¿Qué les vamos a dar? ¡Ay, sorpresa! ¡Sorpresa! Maura Durán fue la maldición que cayó en el paraíso desde que don Eliseo se apoderó de la Perla Negra. ¿Ah, la historia que nos contabas? Sí, y por eso es que la queremos dejar en el arrecife para que se acabe la maldición y todos podamos ser felices. Oye, y por cierto, ¿ya te dio Nicolás el anillo de compromiso? No. ¿No? Y voy a cambiarla a la cámara porque ahora que se casen es muy chiquita para los dos. Tengo que cambiarla. Y yo voy a mandar a pintar toda la hacienda. Quiero que esté espectacular. Sí, sí. Serán por lo menos 600 invitados. Sí. Canaderos importantes, políticos. Padre, usted debe darnos ideas para los arreglos de la iglesia. Hay que quede muy bonita. ¿Ya terminaron? Sí, sí. Pues me alegro que ya tengan todo tan organizado. Bueno, todavía falta ver lo de la luna de miel, pero ahí preferimos que sean ellos los que escojan el lugar. Eso sí, yo se las voy a pagar. Ay, y el menú, ya lo tengo, está riquísimo. Mire, padre, será una entrada de mariscos y como segundo tiempo se servirá... Bueno, ustedes no han entendido que un hijo, y más si es mayor de edad, exige libertad, independencia, tomar decisiones y que necesita desprenderse de los padres. Es increíble que ustedes todavía a estas alturas quieran manejar la vida de sus hijos. No, padre, por favor, no. Cállate, Elícero. Todavía no he terminado. Ustedes pueden ayudar a sus hijos a vivir, pero no pretendan vivir su vida. Su hijo ya es adulto y libre de tomar decisiones. ¿Nicolás ya le propuso matrimonio a Aymar? Pero es obvio. Siempre se han amado, tienen un hijo, se fueron de vacaciones con él, quieren formar un hogar y será por su propia voluntad, ¿no? Bueno, yo les prometo dar el mejor consejo cuando ellos decidan casarse. Y ustedes, no pierdan el tiempo y dedíquense a disfrutar los años que les queda de mi amor. Ay, padre, gracias por sus palabras. Comprendo que no hay edad para recibir un buen consejo. En esta casa siempre habrá un lugar especial para ti, padre. Yo quiero brindar por los bravos y porque tengo cerca de mí a la mujer que amo. Y yo estoy feliz porque estamos todos juntos y porque por fin vamos a poner la perla negra en su lugar. Yo también quiero brindar porque tengo los mejores primos del mundo. Ese es mi hijo. Es todo un bravo. En lo que llega a su hermanito. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué es eso de la perla negra? ¿Qué, amacos? ¿Quieren que les cuente la historia de la perla negra? ¡Sí! 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 ¡Ándale! ¡Sí! ¡Órale! ¡Ándale, mamá! ¡No, no! ¡No riegas, mamá! ¡No te voy a contar! ¡Órale! Oiga, capitán, cambiando de tema, ¿no? Bueno, no es que papá sea chismoso, pero dígame, ¿usted sabe cómo fue el final de Maura? Deje de estar de morboso. Arrepentido debería de estar que anduvo de coscolino con esa mujer. Bueno, capitán, lo que pasa es que papá no puede estar sin una dama. Ya le dije, el día que una mujer lo haga reír, ese día usted encontrará el amor. Y pues a papá le gana la risa muy seguido. No, baby, no. Vicky. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver. Oye, Vicky, ¿no iba a venir tu mamá para traerme el proyecto? Yo manejo las relaciones públicas de la empresa y me voy a encargar de todo. ¿Cuántos invitados serán? Luego te paso la lista completa. Pero lo que quiero es que ella se sorprenda y que sea el inicio de nuestra felicidad. Vicky, pero me preocupa mucho el clima. ¿Mañana estará mejor? Ay, Nicolás, por favor, ahorita está lloviendo y al ratito sale el sol. No te preocupes, así es en Cozumel. Tu boda va a ser la mejor. Ojalá. No quiero que me falle nada. Estás muy enamorado, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo la conociste? Aquí, en este lugar maravilloso. Aquí nació nuestro amor, en la isla de la pasión. No, pues con razón. ¿Así te gustaría el logo de las invitaciones o tal vez como esta? Esta. Porque aquí las cosas son para allá, ¿eh? Sí, qué bárbara, esta me encanta. Esto me da tranquilidad de que todo va a salir perfecto. si podemos juntarlo un poquito más aquí. ¿Señor Bravo? Gracias. Sí. Ojalá le guste su anillo de compromiso. Cosas más valiosas son las que más nos cuestan. ¿Recuerdas cuando fuimos a la Ciudad de México? Ay, sí. Oye, ¿tú sabías que la canción que nos cantaron en Xochimilco se llama Mis ojos te vieron? Sí, sí, lo sabía. ¿Y tú sabías que los autores son Pedro de Urdimalas y Raúl Avista? Sí, sí, lo sabía. Sí. En esa época estábamos distanciados, pero era por la maldición de la perla negra, teníamos muchos problemas. Por eso te quiero pedir un favor. Lo que tú digas. Mañana, a primera hora, tú y yo. prepárese, Isaac, salimos de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde, capitán? Al mismísimo paraíso, a Cozumel. Nicolás nos mandó los pasajes de avión y pidió que nos faltáramos. ¡Papá, a Cozumel! ¡Qué maravilla, capitán! ¡El mar, el sol, todo ese! No, pero un momento. Dígame una cosa, capitán. ¿Allá se llevaron a los niños? ¿En serio? ¿Y a qué vamos? De seguro esos pequeños están ansiosos de verlo para jugar con usted. No, no, capitán, mire, esos niñitos le hacen honor a su nombre. Son bien bravos, ¿eh? ¿Por qué, capitán? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No puede ser, me van a tomar como balón de fútbol. Por los gastos no te preocupes, Vicky. Quiero sorprenderla y darle el mejor regalo de su vida. No sabes que bello está quedando todo. ¿Ya tienes el anillo? Sí, ya lo tengo. Llega mañana por la mañana. Por eso todo tiene que quedar perfecto. Bueno, te dejo porque no quiero que sospechen. Voy a darle un beso a los niños. Perdón. Gracias por todo. Va a ser el mejor día de Aymar. ¿Quién iba a decir que la leyenda de la perla negra marcaría mi vida? Desde que lo oí por primera vez cuando mi mamá me la contó, siendo muy niña hasta este momento maravilloso que siempre llevaré mis recuerdos. observaron su calor en la arena tú y yo y oleadas te cariciaste los dos cuando en esa playa me enseñaste a amar una marejada aquí llegaba aquí llegaba el fin de la leyenda devolviéndola a las profundidades del mar de donde nunca debió haber salido. Tal vez ahora la descendencia de la princesa Maya Xmi comparta junto conmigo la misma ilusión. tal vez no quieras tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte mi melancolía no me han avisado que esto se termina no se me hace fácil olvidar déjame pensarte una vez más regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderlo de tu corazón y es tan simple desafiarte amor y tenerte atada con motivo ser la sombra tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te llegue al recuerdo tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire